En el mundo cada día más exigente, nuestra propuesta educativa de Jarabuella para toda la vida. Nos encanta el colegio porque ha cumplido con todas las expectativas que teníamos nosotros en la formación de nuestros hijos, la formación ignaciana, los encuentros con Cristo, el acompañamiento de los profesores hacia los alumnos, siempre nos han acogido y hemos sido unos padres comprometidos pero por lo que el colegio también nos ha dado mucho apoyo y ha estado muy a la par con la familia. Dejar huellas significa formar integralmente. Hombres y mujeres que tengan incidencia en la sociedad en que vivimos marcando la diferencia. Hemos encontrado mucha integralidad en la formación de estos hijos y hemos encontrado en la realización del proyecto que buscábamos para nuestras hijas. Dejar huellas, ser agradecidos, mirar el mundo con la mirada de Dios, ser solidario. He podido notar que mis hijas incorporan dentro de su formación valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia y en general es una formación integral que les permite a ellas interactuar en un mundo contemporáneo bastante difícil en este sentido. Entonces pienso que la formación que el Colegio San Luis Gonzaga aporta en este sentido es fundamental y es eje central de su proceso académico. Dejar huellas es. Nunca dejarse dominar de la desesperanza ni de la derrota. Abrirse a la diversidad. Saber escuchar al corazón del otro. Abrirse al diálogo y a la búsqueda de consenso. Saber perdonar los errores. La experiencia de intercambio en Canadá brindada por el colegio fue muy valiosa. Por la ampliación en el ámbito cultural, adquirió gran autonomía, la parte de compartir con otras personas, la valoración grande de la familia, todas las personas que estaban involucradas en el colegio estuvieron pendientes todo el tiempo de los niños. Dejar huellas es. Formar jóvenes que busquen el magis ignaciano. Ser más para servir mejor. Un Gonzaga busca siempre más. Busca la excelencia. Para entregarse a necesitado. Por eso nunca se siente satisfecho con la mediocridad. Hemos estado en los encuentros con Cristo con nuestros hijos. Nos gusta mucho la formación en valores en el colegio. Sentimos en los encuentros con Cristo mucho la cercanía con Jesús. Y nos gusta siempre esta actividad con los niños. Conscientes y comprometidos con dejar huella a nuestro mundo, formamos jóvenes integrales en ocho dimensiones. Ética. Capaz de tomar decisiones libres, responsables y autónomas. Espiritual. Capaz de un compromiso cristiano en su opción de vida al estilo de San Ignacio de Loyola. La pastoral me ha ayudado a comprender que tengo una vida muy plena y hay personas que desafortunadamente no la tienen. Pero son nuestros hermanos y debemos ayudarlos al igual para que tengan una vida tan plena como la de nosotros. Al fin y al cabo, esta fue la herencia, la enseñanza que Dios nuestro Señor nos ha dejado. Comunicativa. Capaz de interactuar significativamente e interpretar mensajes con sentido crítico. Cognitiva. Capaz de comprender y aplicar creativamente los saberes en la interacción consigo mismo, los demás y el entorno. La disciplina que ha alcanzado mi niño, la capacidad que ha desarrollado para atender asuntos académicos y no solo deportivos, muy importante. Sociopolítica. Capaz de asumir un compromiso solidario y comunitario en la construcción de una sociedad más justa y participativa. Estética. Capaz de desarrollar y expresar creativamente su sensibilidad y con ello apreciar y transformar el entorno. Actividades como sembrar un árbol nos enseñan la responsabilidad que tenemos sobre el medio ambiente y sobre nosotros mismos. Afectiva. Capaz de amarse y expresar el amor en sus diferentes relaciones interpersonales. Corporal. Capaz de valorar, desarrollar y expresar armónicamente su corporalidad. En el caso de nosotros, tenemos a nuestros hijos en fútbol y en tenis. Hemos estado muy contentos, han tenido ya experiencias competitivas con los otros colegios, han aprendido muchísimo, su parte de desarrollo psicomotor ha sido excelente, por eso nosotros nos sentimos muy contentos de que estén en las escuelas deportivas y los invitamos para que ustedes también hagan parte de ellas. José, bien. Bien, Mucurú, para arriba. Dale, Sebastián. Dale, Miguel, para arriba, para arriba, viejo, para arriba. Dale, para arriba, viejo, para arriba. Sigue, 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 sigue. Nos sustentamos en una propuesta educativa con cerca de cinco siglos de tradición que ha sido comprobada exitosamente en todo el mundo. Aquí en Manizales, el Colegio San Luis Gonzaga lleva más de 57 años formando hombres y mujeres que dejan huella en nuestra ciudad. Quiero hacerles una gran invitación a todas las familias manizaleñas a que vengan y vivan de esta maravillosa experiencia de tener sus hijos aquí en este excelente colegio. Te invitamos a ser parte de esta gran familia. Y juntos formemos los líderes que nuestro país necesita. ¡Venemos a Cristo, Santa, una voz de la familia de Jesús! ¡Venemos a Cristo, Santa, una voz de la familia de Jesús!